Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Apat. Esta es mi mamá que está manejando hacia San Francisco, que es donde vamos a pasar las fiestas. Esta es mi sobrina, Delfina, que está roncando y durmiendo. Es la suerte de no ser copiloto. Aquí estoy yo, holi. Y esta es la hermosa ruta. Hay mucho verde, mucho cielo, es hermosa la ruta. Y esta es la fábrica de... ¡Arco! Son como 10 cuadras más o menos, no quiero ser exagerado. Es muy grande esta fábrica y se llama Arco de Arroyito, que es el pueblo en donde está. Y el core es de Córdoba. Y hay cosas en todo el mundo. México, Estados Unidos, etc. ¡Hola! Saluden, saluden a la cámara, saluden. ¡Hola! ¡Hola! Dame qué me estás haciendo. Me estás haciendo la uña. La uña. ¿Me cambias? No, porque ella le nace hacérmelo sola y yo a vos te lo tengo que pedir 200 veces. Porque cuando me lo pedís yo te lo hago. Y te busco la lima y te las limo. Y vos me decís, ay sí, me gusta, no me gusta. Y tengo toda la paciencia del mundo. Bueno, hoy es 24. Y es 24 de diciembre. He hecho mis ganas y mis deseos de hacer vlogs todos los días. No me sale. No me sale, o sea, llegué acá el 19 y hoy es 24. No he filmé nada en estos días. Soy el peor. Pero bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Antes de ponerme a trabajar. Porque sí, me tengo que trabajar el 24. Pero bueno, esa queja no la haré en este momento. Pero con mi cafecito antes de arrancar, antes de que sean las 9. Esta cara y esta voz levantado te la debo. No vocalicé porque sí, hay que vocalizar en la mañana. Hay que vocalizar para no hacernos mal las cuerdas. Yo no lo hice. Estoy viendo los videitos de mi amiga Chuli que no los vi. Me estaba poniendo el día antes de que sean las 9. Y vean el nuestro, el de Blackpink. Que no lo vieron. Que hicimos en conjunto una reacción. Así que vayan a verlo. Vayan a verlo y denle amor. Vinimos al Bea a comprar mi alcohol. Porque como estoy en keto puedo tomar solamente algunos. Ya venimos a la dietética y ya me compré las cosas para el mantecó al keto. Que después les voy a mostrar cómo lo voy haciendo. Qué blanquitud mi luz propia tengo. Bueno, iba a filmar el paseíto pero me puse de mal humor. Porque no me aceptaron la gift card. Este año en vez de Caja Navidad ya nos dieron como una gift card. Para canjear dinero. Y me fui a comprar mi ron. Con la cosita y no pasaba, no pasaba, no pasaba. Así que lo tuve que pagar. Cuando en realidad la idea era comprarlo con eso. Enojado. Van a aparecer en el video así que se van a hacer famosos. Bueno, acá ya le puse el limón, la pasta de maní, el cacao. Le puse el aceite de coco y vamos a ver qué onda. Acá tengo gente que me está viendo mientras cocino. ¿Te animaste a probar el cacao amargo o no? Bueno, después de esa toma artística excelente. Soy una Delphi filmando. Ya está esto. Sí, ya está. Ya está. Ahora hay que ponerlos ahí donde puse. Acá está. Los vamos a poner acá. Y va dos horas al freezer. Vamos a probar a ver qué pasa. Haciendo. Café helado. ¿Qué, no tengo gusto salir? Te voy a poner en primer plano. En pantalla grande en el video. Este es mi café frío. Café, crema de leche, canela, cacao y stevia. ¿No querés probar? ¿Por qué no querés probar? Porque tiene cacao. Este es el sector manicuras. Este y este. Está muy bien. Me van a hacer las manos. Mi sobrina me va a hacer las manos. No, me toca primero que las pinte a mí. No, pero a mí me tocaba desde las 4. Decirle algo. Delfina, desde las 4 de la tarde que me lo iba a hacer a mí. Dormir en el patio. Está filmado. Está todo documentado esto. Te voy a pintar de violeta. Y le puse un endurecedor. Ahora se lo estoy poniendo. Me vestí de rojo. Pues, no tenía ganas. Aparte me la estrené porque me la regalaron para mi cumpleaños. Se vino de rojo para Navidad. Ahí está mi sobrina. Está también. Está de rojo para esperar la Navidad. Y ver qué onda. Porque, ¿qué es el color? El color de la noche. Y ya, así está. Divina, divina. Este es su calzado, las dos. Mi madre y mi prima. Ojotas. Divinas. Top, top, top. Y la flor. Esa flor ahí, divina. Vamos a comer los grandes. Todo ese es el patio que vamos a tener para bailar, para karaoke, para todo. Acá está la piletita. Y allá comen los adolescentes. Más los niños. ¿Van a viajar al pueblo norte? Está bien. Viajen. Los niños están arriba. Voy a ir a buscarlos. A ver si están buscando a Papá Noel o no. ¿Vieron a Papá Noel o no? Por alguna vez. Estamos peleando. Están peleando. Sí, 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 no. ¿Lo vieron? ¿En serio? Y ahí van a ir a buscar los cabeles, dicen. ¿En serio? Ahí está. ¿Por qué lo graban? Estoy grabando en general, porque vos llegaste hoy. Todos ellos ya lo vengo grabando, es un montón. Papá Noel. Ya vino. Aquí. Mi regalo no está acá, porque mi regalo está en Disney. Y en New York. ¡Ahí vino! ¡Ahí vino! ¡Sí! ¡Qué rica! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Wow! ¡No hay patas al revés! Muy bien. Todos los emojis. Todos los emojis. Un cuarto de cabaña. Dale, Emma. Baila. ¿Qué fue eso? ¡Qué maldito! Acá todos hacen karaoke Si un día se te río tu corazón Tengo a la mujer que a quien te ama Por esa agua se cae en un parón Toma No se ve nada pero es bailongo Ella es multimillonaria Y de más alto nivel Seis y un cuarto y ya nos estamos volviendo Tengo sueño ¿Qué me vas a hacer? ¡La semi! ¡Sí! Porque Papá Noel le trajo... ¿Qué te trajo Papá Noel? La maquinita Estas que me caguen No, no, no Noté que es mi lugar ahora No, la segunda vez cayó ¿Quién te dijo? Así que vamos a ver qué onda Cómo me queda Me voy a pintar de este verdecito Que se convierte de color Cuando te pones agua caliente Se pone violeta Y a ver si es real ¿Tambla de nieves? ¡No! ¿En la cenicienta? ¡Sí! Soy el zapatito ¡No! Soy la escoba ¡No! Soy el vestido ¡No! ¡En la damadrina! La carroza ¡Sí! Tráeme la marca A ver, sácate el cosito A ver La marca de Harry Potter No, es un animal ¡Mira, mamá! ¡No! ¡Viste la ceba! ¡No! ¡Viste la ceba! ¡Tirate! ¡Soy... ¡De doce! ¡Quimón! ¡Sí! ¿Soy malo? ¡Sí! ¿Soy Ursula? ¡No! ¿Panéfica? ¡Sí! Y ahora vinimos al centro A comprar el regalo De mi mamá Y mi tía Porque el cumpleaños Mañana Hoy cumpleaños La Emma Que es mi sobrina Así que vinimos Al centro de San Francisco A hacer las compritas De los regalos Acá se me ríen Porque estoy film ¡Mira! 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 ¡Dame la nota! ¡Deme la nota! ¡Deme la nota! ¡No! ¡No! No pasa nada Estás en primera plana Sí, me confundo No, a mí tienes miedo No, a mí tienes miedo No pasa nada Mi amor ¿Cómo tienes? ¿Cómo estás tomando? ¿Me vas a tomar? ¿Me vas a tomar? ¡Dale! Sí, se ve ¡Dale! ¡Dale! ¡Va! 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 ¡No! ¡No pasa nada! ¡Dale que no duele! ¡Dale que no duele! ¿Quieres traerle un vaso de corda? ¡No va a mí! No llores por tu hija ¡Por mí! ¡Vas a estar grabando! ¿Vas a estar grabando? Bueno, es que soy así de famoso Pero bueno, te doy la nota Pero de la nota te la doy después de que me haga esto, ¿sabés? Él es drama... Drama queen ¡Drama queen! ¡Sí! ¡Dale masada! ¡Me robaste mi marito! ¡Qué dos! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan Anita! ¡Que los cumplan feliz! ¡Bravo! ¡Dale! ¡Bravo para las gemelas! ¡Que los cumplan feliz! ¡Bravo! Son las dos, ¡es el cumpleaños de ustedes! Los tres deseos, los tres deseos, vida Abran los ojos quien esté ladroneando Deja una víctima, perfecto Abra los ojos de polis, quien desconfía Abre los ojos el ángel, decida quien quiere darle una oportunidad de seguir viviendo Ha habido un muerto, mataron al policía ¿Qué dice? Laima tiene el ojo al reto y apuntó a la male El sojo El sojo El sojo El sojo El sojo No, yo soy roja siempre Aparte estuvo llorando No levantaron la mano Es decir El único ladrón que ganó, gracias a Dios que lo hizo mal Por un error No 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 lo sé a mi favor y gané Eso es lo importante En contra de todos ustedes Y me hicieron todo caso Y hasta acá llegó este vlog navideño Espero que les haya gustado, que se hayan divertido Y que hayan vivido lo que viví yo Con mi familia en todos estos días Gracias por estar ahí siempre, llegar hasta el final Y darme todo el amor que me dan Y que dejen un comentario, ponganle un me gusta Y suscríbanse al canal que me ayuda un montón Los quiero, muchas gracias por todo Y nos vemos en el siguiente video No 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 No